La incorporación de la mujer a la política y en órganos de decisión no ha sido fácil. En pleno siglo XXI aún luchan contra el machismo, la misoginia y las críticas más agrias que vierten las propias mujeres. Hablar de equidad de género debe entenderse como igualdad, indignidad y derechos. Es la educación que se recibe en casa y los juegos infantiles los que establecen roles en la sociedad. Y en esa determinación se van criando y se van desarrollando y entonces al rato es a las niñas pinturita para que sean bellas y a los niños un microscopio para que desarrolle el talento científico. A pesar de ello las mujeres van abriéndose camino. Por ejemplo en Jalisco en 1997 se dio un primer avance. El 30% de las candidaturas se sugirió fueran para el sexo femenino. Cinco años después esa sugerencia se convirtió en obligación. Ya con la reforma constitucional del 2014 se llegó a la paridad de género en diputaciones locales así como en el Congreso de la Unión. Entonces antes era equidad de género, ahora es paridad de género. ¿Por qué? Porque antes era una proporción. Ahora vamos al 50-50 en candidaturas y esto se ha elevado a rango constitucional. Esta reforma tuvo un impacto positivo en el Congreso de Jalisco donde la participación de la mujer aumentó un 18%. Es decir, de 39 integrantes, 16 son mujeres. Sin embargo la paridad de género aún no llega a las presidencias municipales porque la Constitución lo prohíbe. Sumado a ello la participación en ese nivel de gobierno se ha visto mermada. De haber ocho alcaldesas ahora son cinco las que están al frente de un municipio. Esto significa que el 9% de la población en Jalisco es gobernada por mujeres. Ellas están al frente de los municipios de Atemajac, de Brizuela, Magdalena, Piguamo, Talpa de Allende y Tlaquepaque. La restricción constitucional advierten también es una forma de violencia política porque se les excluye. Hay quienes en el extremo del machismo piensan que cualquier avance de las mujeres va en contra de los hombres, que le están quitando un espacio. De acuerdo con el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, una mujer para alcanzar una candidatura tiene que esperar en promedio entre 10 y 12 años sin contar que tiene que sortear otros obstáculos. Y se han detectado ciertas mañas, ¿no? Tenemos el caso de las Juanitas o tenemos el caso de que, bueno, si en la planilla iban, no sé, si en una planilla de 10 iban tres mujeres, nada más que iban en los puestos últimos. La participación de la mujer en la política también va ligada a la preparación y a la falta de espacios para formar y desarrollarse. Elsa Marta Gutiérrez, Noticieros Televisa. A diferencia del siglo XIX, hoy en día la mujer está más empoderada en el plano individual, social, económico y político. Sin embargo, falta se trabaje más para eliminar esos perjuicios y así avanzar hacia la igualdad de género. El término empoderamiento se acuñó en la Conferencia Mundial de las Mujeres en 1995. Hace falta abrir esos espacios que se tienen que abrir porque si somos el 52% a nivel mundial, 51.7% de mujeres, es para que realmente la mujer empiece a ocupar espacios y no nomás en la política, en las empresas, puestos y posiciones de primer lugar. Actualmente el 6% de puestos directivos son ocupados por mujeres, pero ninguna cúpula empresarial como Coparmex, Cámara de Comercio, Consejo Agropecuario, Consejo Coordinador Empresarial y del Comercio Exterior han tenido al frente a una mujer. La posibilidad se reduce cuando organismos como el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco determinan desaparecer la Comisión de Equidad y Género. De 17 cámaras que integran el CCIJ, solo una es dirigida por una mujer. Son los clubes de Tobis, son los clubes de Tobis, sí, te lo digo abiertamente, sí, no más para ellos, pero sí se tiene que abrir la oportunidad para mujeres, las hay, pero muy mínimas. De acuerdo con un estudio reciente, a nivel mundial las mujeres ocupan el 4% de presidencias o de dirección al interior de una empresa. En México las mujeres ocupan el 6.2% de los puestos en consejos de administración, pero ninguna es presidenta. Si bien falta avanzar en espacios, también en la cuestión salarial, ¿por qué si es la misma responsabilidad y el mismo cargo a una mujer se le paga menos? El trabajo de la mujer se considera culturalmente una ayuda para el hombre. En el sector empresarial aún existe mucho conservadurismo, donde al hombre se le sigue viendo como proveedor y a la mujer para estar en casa. O sea, no es que las mujeres no están presentes, simplemente yo no las veo, ¿no? Entonces de repente no nos ven y estamos ahí, somos un montón y no nos voltan a ver. Aunque hagas circo meravite a otro lado. Aunque hagas, no te ven, ¿no? Porque eres invisible a los otros. Las tres claves del empoderamiento femenino son educación, trabajo y liderazgo. Elsa Marta Gutiérrez, Noticieros Televisa. En Jalisco todos los partidos políticos tienen la obligación de invertir el 3% del financiamiento público que reciben para capacitación, desarrollo de liderazgos y empoderamiento político de la mujer. Esa obligación simplemente es letra muerta. Hay institutos políticos que no invierten y quienes lo hicieron lo destinaron para reforzar patrones tradicionales. Por ejemplo, promovieron cursos de costura. Hubo algunos partidos políticos que lo destinaron para el gasto corriente, para comprar inclusive algunos delantales, pulseras, situaciones que de ninguna manera corresponden a la finalidad de crear empoderamiento o inclusive pues para cuestiones de otro orden, ¿no? A decir de especialistas, no basta con que la mujer llegue a ciertas posiciones. El reto es participar en la toma de decisiones. Y es que a estas alturas siguen siendo las cúpulas partidistas las que tienen el poder de la decisión. En casi todos los partidos políticos la representante de la mujer es designada por el dirigente. Entonces ahí ya de entrada no es porque el grupo de mujeres decidan libremente, democráticamente, quién las va a representar. Es porque está impuesto por la cabeza. Y luego, a la hora de tomar las decisiones es un grupo, generalmente de hombres, que toma las decisiones del partido, donde las mujeres pueden aportar poco. En las plataformas políticas electorales de los diferentes partidos se observa poco el enfoque de género. Igual ocurre en las dependencias federales, estatales y municipales, donde se piensa poco en la perspectiva de género. La PGR tuvo los recursos y de nada sirvió. El año pasado el Congreso le otorgó cuatro millones de pesos a la Procuraduría para acciones de igualdad y no se usaron. Quiere decir que no nos ven, nos invisibilizan. Porque no creo que en la Procuraduría no haya una mujer capaz para ser la funcionaria de primer nivel. En la entidad hay partidos políticos que siguen sin tener una mujer al frente de la institución. En el estatal no ha habido una presidenta electa. Sí ha tenido periodos de que se haya encargado de los asuntos o del despacho de la presidencia. Uno que recuerdo es de Patricia Retamosa por un tiempo. Mañana el principal obstáculo para que la mujer se incorpore a la política y en espacios de decisión. Elsa Marta Gutiérrez, Noticiero Televisa. Uno de los principales obstáculos para que la mujer se incorpore en espacios de decisión son las propias mujeres. Al menos así lo reveló el Focus Group que realizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco con políticas. La técnica cualitativa de estudio se hizo con la finalidad de saber cómo vivían y qué necesitaban las mujeres una vez que lograron un escaño en la política. La respuesta realmente sorprendió. Una cosa que salió todo el tiempo, sabes que era, ahorita que me preguntabas de qué hacer, decía es que tenemos que aprender a apoyarnos entre nosotras, tenemos que aprender a hacer redes entre nosotras, tenemos que aprender a pasar por encima de me caes mal, eres de mi grupo, no eres de mi grupo, eres de mi partido, eres de este color. También hay una cultura patriarcal que es la que, la cultura la que impulsa que tú veas mal a otras mujeres. No nos educan a ser solidarias con otras mujeres, sino más bien a estar viendo lo que la otra no tiene o lo que yo tengo en contra de la otra. Hoy en día se ha acuñado otro término para hacer referencia a la solidaridad femenina, es la sororidad. Además hay otro obstáculo a vencer. A diferencia de un hombre, a la mujer siempre se le cuestiona más. ¿Qué pasa con la familia mientras ellas deciden iniciar con una práctica que dicen ya está masculinizada? Entonces muchos acuerdos se toman en la noche, en los bares, en condiciones que difícilmente las mujeres pueden estar ahí porque están en la vida productiva, en la vida familiar. La única forma de evitar la discriminación y combatir los perjuicios es con educación. A él, dicen, se le debe reeducar de forma voluntaria o involuntaria. A estas alturas hay hombres que tienen sentimientos de inseguridad ante los espacios ya ganados por el llamado sexo débil. Pues yo creo que todavía en algunos hombres sí provoca un malestar que las mujeres decidan cosas. Sobre todo de aquellas mujeres que trabajan y se empoderan, y digo se empoderan en algún sentido de la palabra, porque hay quien piensa que empoderarse es malo. Mañana lo que ha dejado en algunos casos el empoderamiento de la mujer. Elsa Marta Gutiérrez. Detrás del empoderamiento que ha logrado la mujer a través de los años, han surgido teorías que relacionan esos avances con el aumento a la violencia hacia el sexo femenino. Las agresiones o insultos son la forma en el que el hombre demuestra su incomodidad al momento en que se siente desplazado por una mujer. Porque mientras las mujeres hemos caminado y hemos evolucionado en este empoderamiento, en esta toma de decisiones, en esta superación personal, los hombres se han quedado rezagados en el sentido de que, bueno, si yo ya no estoy ejerciendo todos estos papeles tradicionales, entonces, ¿para qué estoy? Actualmente se tiene una deuda con las mujeres a fin de que puedan acceder a un mayor equilibrio y a una mayor justicia en el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, hace un par de semanas la alcaldesa de Temisco, Morelos, Gisela Mota Ocampo, fue asesinada. El hecho en sí dijo la ONU atenta e inhibirá a la participación de las mujeres en la política. Por eso coinciden en la necesidad de crear un protocolo de seguridad de género. La muerte de la presidenta que tenía unas horas de estar ejerciendo el poder viene a mover las raíces de que se tiene que trabajar para que haya un protocolo de seguridad en cuestión de política de género. También grupos gubernamentales como G10 por Jalisco buscan reformas para prevenir y erradicar la violencia política de género. De lo contrario, admiten, sí podría reducir la participación de la mujer. Bueno, acaba de pasar la suplente de Gisela Mota Ocampo, no quiere tomar el puesto porque tiene miedo. Entonces, claro, eso implica que se haga un trabajo muy fuerte para evitar la violencia política de género. Sí creo que es un buen momento para que no vuelva a suceder más este lamentable acontecimiento en ninguna otra parte del país y que la participación política de la mujer se vea plenamente protegida, que es de alguna manera lo que todos queremos. Actualmente, de los 125 municipios que conforman Jalisco, solo cinco son gobernados por mujeres. La paridad de género aún no llega a las presidencias municipales debido a que la constitución lo prohíbe. Con relación al pasado proceso, la mujer perdió de haber ocho alcaldesas, ahora son cinco las que están al frente de un municipio. Elza Marta Gutiérrez, Noticieros Televisionales.